¡Hola, Géminis! Hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020 y estás en un momento clave para tomar decisiones que influenciarán en tu futuro, por lo que es muy recomendable que te tomes un momento antes de elegir tus caminos propios. Utiliza tu experiencia y el poder de razonamiento que tienes, naturalmente, porque no hay por qué apresurarse. A veces nos dejamos influenciar por las palabras que nos dicen los demás, pero debemos tener cuidado con esto, ya que sólo tú sabes qué es lo que realmente quieres y necesitas. Busca rodearte de los vínculos que más quieres y estimula tu vida social, aunque sea digitalmente, por las limitaciones que estamos viviendo ahora. Tal vez sea un buen momento para avanzar un poco más con las relaciones que te inspiran tanta confianza. Escucha lo que tu corazón susurra. Si has llegado hasta ahí, los motivos deben ser buenos. Tener a alguien a tu lado para compartir todas las cosas buenas que se avecinan no suena tan mal. Debes estar preparado o preparada para las emociones fuertes. Cuida el amor, al igual que tu propio bienestar. Es bueno mantenerse activo y en movimiento. Acuérdate que somos como el agua. Cuando nos mantenemos muy quietos, podemos estancarnos. Nuestros pensamientos son iguales y la fluidez de nuestro movimiento corporal siempre ayuda a que la mente se mantenga activa. Somos un linaje que funciona a la perfección, como una máquina perfecta. Así que no te detengas en lo que no merece la pena y te hace perder el tiempo. Dale a cada cosa su tiempo, porque hoy los astros te ayudan a ello. Disfruta e identifica cuándo es el momento de marcharte de los lugares en los que ya no te sientas del todo a gusto. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud vas en buena línea preocupándote por lo que das a tu tiempo y a tu cuerpo. No dejes de observar cómo te sientes en el día a día o al menos semanalmente hagas un balance y presta atención a tu espalda, que es la que carga con todo lo que haces. Seguir con ejercicios diarios, rutinas, alimentándote con abundantes verduras frescas, siempre viene bien y sobre todo si consigues incorporar un poco de meditación a tu día a día. El silencio, aunque sea mirando a través de una ventana, tal vez sea esa pequeña parte que todavía te falta para poder estar en el equilibrio que deseas. Para el tema laboral prepárate para el trabajo duro, ya que serán épocas donde todo eso que querías llegará y necesitarás mucha energía para poder estar en muchas partes a la vez. Enfócate pero no te sobrecargues demasiado. Vas a querer tomarlo todo pero a veces lo mejor es ir por partes. Es bueno estar enfocado o enfocada en lo que haces y dedicarle todo de ti, pero ten cuidado de no descuidar todo lo demás que te importa por dedicarte completamente al trabajo, que es importante por supuesto, pero no lo único. Ten a mano tu agenda o tus recordatorios y organiza tus horarios no desvalorizando tus momentos de ocio, porque los vas a necesitar. En el ámbito económico financiero van a venir oportunidades de duplicar tus ingresos, acompañadas de algunas responsabilidades más, pero que podrás darte los gustos que tanto querías. Sigue la dirección en la que vas, en línea recta. Direcciona tu energía a lo que quieres para ti y va a llegar ese capital que tanto anhelas. Debes estar listo o lista para después poder administrarlo bien, porque cuando el dinero viene y no se sabe canalizar bien, se marcha enseguida. Así que debes hacer tus elecciones, pues hay trenes que pasan una vez, aunque haya varias paradas. Y en cuanto al tema del amor, debes estar preparado o preparada para las tensiones que van a presentarse en los próximos días y saber identificar cuándo es el momento de controlar ese fuego interno que siempre llevas dentro en el amor, que a veces juega a tu favor, pero al mismo tiempo debes aprender a observar cuándo es momento de quedarse en silencio para no entrar en discusiones absurdas que no tienen sentido de ser. Podrían terminar en algo peor que no estaba en los planes de nadie. Tienes un enorme poder de comunicación en ti, así que utilízalo. No hay por qué llegar a cansarte de las cosas que no te gustan. Siéntete sobre todo libre para conversar con la persona que amas y poder llegar a un acuerdo en lo que buscáis. A veces nos olvidamos de que vamos juntos en el camino, pero que sois dos personas las que camináis, no solo una. Escucha a tu pareja, hablad. Tal vez podáis sorprenderos de lo que tengáis que deciros, o incluso lo que tú tengas que decirle. Si estás soltero o soltera, estás en uno de esos momentos en los que eres la atención de la fiesta. Si no hay fiestas en tu país todavía, pues la atención del grupo de chat. Disfruta de ese momento. Te lo mereces después de algunas turbulencias. Sabes utilizar tu carisma en la comunicación. Son tus puntos fuertes al momento de relacionarte con quienes quieres. Déjate llevar un poco por aquello que está llamando tu atención y abre tu panorámica hacia nuevos horizontes. Hay sorpresas esperándote e incluso miradas que no estás viendo. Sabemos que tu lado curioso está siempre despierto, así que déjalo que explore. Y en cuanto al ámbito energético, concéntrate en tu ritmo. No dejes que la energía de tu entorno te influencie. No hay por qué seguir el ritmo de los demás si estás en otra sintonía. Adáptate a las situaciones. En el aspecto positivo que tienes que potenciar hoy es utilizar la discreción y la dualidad que solamente tú, como signo dual geminiano, sabe manejar con tanta espontaneidad. Tienes una gracia y un saber hacer que muy poca gente tiene. Amóldate al entorno y observa qué es lo que debes cambiar para sentirte más cómodo o cómoda en tu ambiente. Y en negativo, ten cuidado porque antes de tomar una decisión importante, intenta pensar en las contras que podría tener. Tal vez tengas un cambio de opinión y ahí es donde prevalecerá, claro. También ten cuidado e intenta no mezclar tus vínculos con tu trabajo. Sepáralos. Casa es casa, trabajo es trabajo. A veces es mejor que cada cosa esté en su lugar y no mezclarlas mucho para evitar confusiones. Y para el tema de los estudiantes, como buen geminiano, siempre habrá otras cosas que llamen tu atención. Por eso debes mantenerte con el enfoque en lo que haces ahora para poder llegar a tu meta cuanto antes. Puedes complementar tus estudios con algo que te saque un poco del estrés. Prueba con algo de arte o deporte entre clase y clase o también si estás estudiando desde casa, para que tu energía mental se restablezca y circule como quieres y así poder concentrarte mejor. Lo importante no es solo la creatividad, sino la forma en la que aprendes la materia, porque si no, ¿de qué sirve? Para leer y no acordarte no sirve de mucho. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día divertidísimo en el que además os amoldáis un montón a las situaciones que son propias, que podéis compartir en común. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día fantástico, alegre, feliz, intenso, con una armonía deliciosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día increíble, en el que además no solo os ponéis de acuerdo, y sois compatibles en ese punto, sino también en todas aquellas virtudes que os unen como personalidad. La bondad, el cariño, la cercanía, la buena comunicación, son vuestras herramientas aliadas perfectas. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Géminis.